Me siento perfectamente, gracias a Dios. La verdad es que hay muchas actividades y a veces, no pongo un poquito más porque hay algunos amigos y amigas de la prensa que me dicen abusador de lo que nos ocurre. El país tiene muchas necesidades y nosotros con pasión y con obligación tenemos que cumplir para que el país avance como está avanzando mucho y para que todos estemos positivos y optimistas. Y en el caso del COVID continuaremos enfrentándolo y no importa cuántas variantes vengan, vamos a tomar las medidas para que la República Dominicana tenga la mayor salud posible. Sobre el tema de restricciones, nosotros el Gabinete de Salud no tiene planteado ninguna restricción, ya lo dijo la vicepresidenta, y no tenemos planteado ninguna restricción ni para diciembre ni más adelante. Todas las actividades que hace el gobierno son con los protocolos de salud, pero también ya nosotros tenemos, repito, con precaución, tomando las medidas. El país tiene que ir caminando hacia la normalidad, tenemos que aprender a vivir con el COVID cuidándonos y lo principal es vacunándonos. Y cada vez que hacemos reuniones, pues tomamos esas medidas. Gracias. Gracias. Gracias.